El participante con el que vamos a hablar a continuación es Federico Segretti. Federico es uno de los cuatro socios de la empresa Croppers. Federico está casado, tiene una hija y tiene 32 años. Adelante Federico, por favor. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Bien? Gracias a todos. Buenas noches. Muy bien Federico, este es tu momento. Adelante. Bueno, gracias. Nuestro proyecto nace en el 2007 cuando conjuntamente con dos amigos cordobeses que veníamos de trabajar en grandes empresas y queríamos emprender, nos contactamos con Croppers, una empresa regional que comercializaba y producía maní. Detectamos un potencial de empresa muy grande, esto gracias al conocimiento que ya traíamos de consumo masivo y esto nos permitió desarrollar también una estrategia que consideramos que fue exitosa. Siempre que hablo de Croppers destaco fundamentalmente dos cosas. Uno, el grupo societario, que se complementó muy bien tanto en sus perfiles como actividades, aportó el conocimiento de las grandes compañías y compartió valores como la honestidad, el respeto y el sacrificio. El otro punto clave, sin ninguna duda, fue que desde el comienzo tuvimos una estrategia clara en la cual focalizamos todos nuestros esfuerzos y recursos. Pasaron dos años desde ese entonces, la empresa creció mucho, más de cinco veces en volumen, lideramos el canal supermercadista de Córdoba con más de 60 puntos, en los clientes nacionales a los cuales ingresamos al poco tiempo somos segundos en las categorías, competimos contra una empresa internacional, hemos innovado desarrollando una categoría de snacks de frutos secos y hemos comenzado un proceso que para nosotros es muy importante, que es la internacionalización de la empresa. Hoy ya con una operación propia en el Uruguay. Cada vez que hablamos con mis socios de Croppers decimos que no le vemos el techo a esto porque tenemos categorías por desarrollar siguiendo hacia el concepto de snacks saludables y naturales, mercados a los que ingresar tanto dentro del país como hacia afuera con el proceso de internacionalización que hemos comenzado. Hoy vemos que ese sueño que teníamos en el 2007 de convertirnos en una gran empresa paso a paso se va cumpliendo y esperamos que este concurso nos ayude en ese camino. Muy bien. ¿Alguna pregunta del jurado? Sí, Federico, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal riesgoso ves el ingreso de los grandes competidores de snacks en el mercado de snacks saludables? Perfecto. Por ahí viene nuestra estrategia. Así que directamente voy a hablar ahí. Nosotros tenemos una categoría que dentro de lo que es snacks convencionales que trabajan las grandes empresas como PepsiCo y posiblemente otros jugadores que estén incorporándose al canal, es una categoría que para ellos es secundaria, que es la categoría del money. Nosotros somos especialistas en eso, conocemos mucho, tenemos un buen know-how y para lo que nosotros es foco, el resto no lo es. Por lo cual hemos entrado, hemos competido y realmente nos ha ido muy bien. Paralelamente hemos desarrollado un segmento que para nosotros es importante, que es de baja rotación, pero que estamos proyectándolo muy bien hacia el futuro, que es el de snacks de frutos secos. Por lo cual estamos yendo hacia un lugar que las grandes compañías no van a estar interesadas por una cuestión de rotación. Yo te quería preguntar, respecto a esto último que acabas de decir, el segmento este de snacks saludables es relativamente nuevo en Argentina, en toda la región. ¿Cómo ves la evolución de ese segmento de mercado y qué planes están haciendo para acompañar a esa evolución? ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que sabemos? Nosotros tenemos una historia de abuelos que consumían este tipo de productos. Hubo una generación en el medio que dejó de consumirlos. Lo que ha pasado en la Argentina es que en los últimos 3, 4, 5 años la categoría ha crecido mucho. Es muy fuerte ya en algunos países de la región como Chile. Por lo cual estamos viendo una proyección importante hacia el futuro, no solamente dentro de la Argentina, sino dentro de toda Latinoamérica. Y por eso es que estamos dirigiendo nuestra estrategia de crecimiento hacia ese tipo de productos. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son los canales que utilizan para vender sus productos? Nuestro canal principal hoy es el canal supermercadista, que lo hemos desarrollado por una cuestión fundamentalmente de conocimiento y de comunicación de marca para después empezar a entrar en el resto de los canales. Federico, me cuelo de nuevo con una pregunta. Vamos a la parte más, si querés, de relaciones personales. Son cuatro socios. ¿Son todos de la misma edad? Prácticamente todos de la misma edad. Hay una variación entre tres de dos, tres años. Y tenemos un socio que nos lleva un poco más de años que está en la parte industrial. Bueno, ¿cómo es el origen y cómo es esa relación? Vienen de un grupo de amigos. Contanos la parte de la historia de esto. Bueno, nosotros, los que ingresamos en el 2007, éramos amigos, conocidos de Córdoba, de hace mucho tiempo, la universidad y demás. Y bueno, a través de otros negocios nos hemos contactado con croppers y ahí lo conocemos a Gustavo Soletti, que es nuestro socio y el industrial del equipo. Así surge. Perfecto. ¿Se llevan bien entre todos? Sí, sí, sí. Por suerte, sí. ¿Cómo dirimen los problemas, las diferencias? No, permanentemente estamos en comunicación, tenemos reuniones. El tema de que compartimos valores realmente para nosotros ha sido vital y la buena comunicación nos ha ayudado si no hemos tenido problemas. Muy bien. Bueno, ¿la devolución para Federico? Bueno, yo puedo hacer una pequeña devolución. Creo que hay dos puntos fundamentales para destacar en lo que Federico nos ha contado. Primero, el reposicionamiento que ellos hacen de un producto muy establecido en el mercado, como es el maní, reposicionándolo como producto premium, ¿no es cierto? Que es algo bastante novedoso desde ese punto de vista. Y en segundo lugar, el haber descubierto o redescubierto, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Tal cual. Remitiendo a lo que decía Federico del consumo que hacen nuestros abuelos, el redescubrimiento de la beta que representan los snacks saludables, que tienen ya mucha pegada en otros lugares del mundo, pero acá en esta región todavía no se habían explotado, ¿no es cierto? Así que creo que es muy interesante y muy destacable, ¿no? Y bueno, habrá que esperar, evidentemente, la evolución futura, sobre todo en este segundo segmento, y desearles el mejor de los éxitos, evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Por favor. Bueno, Federico, ha sido un placer tenerte en el Premio Mentores y, como dice Mario, te deseamos el mejor de los éxitos. Y te vamos a hacer entrega de un juego completo de la colección Master del Negocios, que hemos editado entre Materia BIS e IECO. Esperemos que te ayude en algo. Seguro. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad. Un placer, Federico. Un placer. Muchas gracias. Gracias.